Estos productos se pueden reemplazar por... ¡Dala! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing de artículos para el atado de moscas. Espero que este video les guste. Esto lo compré en AliExpress. Llegó bastante rápido. Vamos a abrirlo con el Sage 3 de Spyderco. Es algo que me tiene bastante interesado porque hay muchas moscas que ato con un collar de plumas. Y esto ayuda a que eso así sea. Hace más fácil la vida del atador. Agrega un par de vasos más, pero es algo que les puede interesar. Y es bastante barato en relación al producto original que viene de Marc Petitgen, en francés. Es bastante famoso su sistema. Voy a hacer un zoom. Viene así en una bolsa. Lo compré en Royal CC. Si es que se mete en AliExpress y busca en Royal CC, van a encontrarlo. Vamos a abrirlo. Bastante simpática la bolsita de donde viene. Estas están un poco atrapadas. Bueno, mientras trato de sacarla, contarles que este producto es para hacer collares, tanto de plumas como de otros materiales, en nuestras moscas. Voy a romper la bolsita, a pesar de que es bastante bonita. Ahí está. Muy bien, ¿de qué se trata? Estos productos se pueden reemplazar por clips. No es necesario comprar así como vienen. Sin embargo, los clips que venden en las librerías son oscuros y es difícil ver cómo queda el pelo. Sin embargo, acá, al ser transparente, además vienen con estas tarjetas, que es muy probable que sea para insertar más fácilmente el pelo. No lo sé. Ahí la vamos a probar. Pero la idea que hay detrás de esto es que atrapo el pelo con este producto. Al apretar aquí se abre. Después hago un loop en el hilo. Atrapo el producto en el hilo suelto. Y hago un dubbing loop con el material, ya sea pelo natural, cul de canar, plumas. Es básicamente ese tipo de cosas. Y hay muchas moscas que utilizan un collar de plumas, especialmente las ninfas, en el cuello. Para las wets no es necesario utilizarlo, pero si lo quieren hacer, quiero mostrarles además que vienen cuatro tamaños. Pero estas dos pueden juntarse entre sí. Y les queda una igual de grande que la más grande que viene en el kit. Esta grande no tiene para juntarse ni con la mediana, ni con las chicas, pero sí, las chicas por lo menos se pueden juntar entre sí. Es bastante cómodo, tiene un sistema, esto es una copia del amigo Mark Petitian, pero un precio bastante, bastante razonable. No recuerdo en estos momentos, deben ser así como 5 dólares, envío incluido. Por lo tanto, los compré, así puedo hacer moscas, mirando el material, la distancia del material, cómo quedan alineados con los clips de librería. Se puede hacer, sí, pero por este precio, entre comprar 5 o 6 clips de librería, obtienen 4 en distintos tamaños. Y les puede ser útil especialmente a ustedes los atadores. No se pierdan el video, suscríbanse porque voy a enseñar cómo usarlos. Y obviamente voy a atar una mosca en dos videos separados, uno en cómo usarlos. Y después vamos a atar una mosca para que vean cómo queda y las ventajas que da. Y obviamente cuando les enseño a usar, voy a hablar de las ventajas versus un clip de librería. Bueno, eso era amigos, espero que este video les haya gustado. Para los que se están preguntando, voy a dejar un link acá en la descripción del video. Pueden verlo tanto en celulares como en un PC, en una teleno, en donde lo compré para que ustedes también puedan aprovechar. No sé si en Chile lo venden, no lo busqué la verdad. Así que si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!